Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a canal de Papadri Aquí estamos en una nueva apertura Viene, 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 viene Al canal Adrenalin FIFA 365 2017 Lo bueno Que la tenemos aquí Lo malo Que parece, parece Que no va a venir a España En principio, como el año pasado Solo iba a venir La colección FIFA 365 de stickers De Cromos Pero hay informaciones, incluso el amigo Analista de Cromos, que desde aquí os invito a que paséis Por su canal, que es un crack El amigo analista de Cromos Hizo también apertura sobre FIFA 365 De Adrenalin Y dio un apunte muy bueno Y es que en los sobres En las cajas, creo las cajas Viene el precio de los sobres para España Podría ser Un avance Un indicio de que la colección Llega aquí Ojalá que sí Porque es Probablemente de las mejores colecciones De Adrenalin Que puede haber en el mercado Que le da mil vueltas A la nuestra de España Ya con esto os digo todo Que puede ser que no Que la pongan por defecto Ese precio que lo pongan Pues porque Igual que cogieron el formato De Adrenalin de la Eurocopa Hicieron la copia De la caja Y le han modificado El diseño y demás No se sabe No se sabrá Pero bueno Que sepáis que en Inglaterra En diferentes países de Europa Ya está Ya está la conexión funcionando Y aquí os traigo El starter pack El pack de inicio Aquí está Con el archivador Y unos cuantos sobres Que vienen por aquí Aquí está el álbum Le game board Que es para el juego Una carta Edición limitada Y 18 cartas Que vienen con los sobres Así que sin más Vamos a ello Una colección Que es brutal Brutal de bonita Y que merece mucho La pena Vamos a ver Por donde abrimos Cuántivamente Llevo unas peleas Con los packs Estos para abrirlos Te manda narices Bueno ahí está Ahora sí Ahora sí Ahí Bueno Empezamos con esto Que es El game board Que es Idéntico al del año pasado De FIFA 365 De la temporada pasada Que ya lo tenéis en el canal Ese vídeo también De la apertura del starter pack Del año pasado De Adrenaline Lo dejamos aquí Por un ladito Ahora Metemos aquí la mano Y tenemos Dos sobres Y La carta de inicio limitada Que Es una pedazo De carta de Wayne Rooney Con la selección inglesa Ahí está Con una gran cantidad De brillos Veis que en el fondo Ahí Pone Limited edition Con sus stats Y Con el código No sé si alguno Ya empezará a jugar Pero bueno Ahí os dejo el código Venga Para que lo quiero utilizar Carta Super carta de edición Mitada De Wayne Rooney Los dos sobres Que nos olvidemos ahora Bueno Estas son las instrucciones Vienen en inglés Lógicamente Ya que No os lo he dicho Pero Este envío Este starter pack Viene directamente Desde Inglaterra Y Ya os adelanto Que lo próximo Que vamos a abrir De esta colección Es la Team Box Que ya la tengo Mi poder Ya la tengo aquí en casa Y viene de Polonia ¿Vale? Polonia Que Como bien sabéis Es un paraíso Para los amantes De los cromos de fútbol Porque allí hay de todo Y sobre todo Con la ayuda de Fantop Que es una verdadera pasada Lo que tiene esa tienda Pues Si queréis Ser felices Coleciendo cromos Mudaros a Polonia Porque Es el paraíso Ya os lo digo Paraíso Hay de todo allí El archivador Que no tiene nada de especial Está vacío Lógicamente Aquí tenemos Nada Aquí no pone nada Pese a que venía un El A ver Aquí Aquí está Esto es lo que estaba buscando yo Esto es lo que estaba buscando yo Aquí tenéis un poco El desglose de las cartas Cartas especiales Con escudos Jugadores Cartas Power Up Cartas de oro Cartas De jugadores múltiples Como había también La Eurocopa Y cartas raras Cartas firmadas Vamos ahí De Cristiano Ronaldo De Lewandowski De Ancelotti Leyenda Jugando en la Roma Ojo 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 Aquí Es que Pero como se va a poder comparar La adrenaline de España Con esto Si esto le da mil vueltas Pero por favor Pero normal que esté cabreado con Panini Todos los días Pero es que nos mandan Es que nos mandan lo peor Y en Europa Mandan lo mejor de todo Pero mirad para aquí Que espectáculo Que espectáculo de colección Mirad cuántos equipos Boca Juniors River Plate Flamengo Sao Paulo Leicester El Team Madrid Barcelona Real Madrid Paris Saint Germain Bayern de Múnich Borussia Dortmund Schalke 04 Olympiacos Ferenbaros Juventus Roma Ajax Legia de Beharsovia Porto Sporting de Portugal Zenit de San Petersburgo Fenerbahce Y luego selecciones Bélgica Ilaterra Alemania Portugal Argentina Brasil Chile Y Colombia Y Colombia Ay, ay, ay Datos de los clubes Datos de las selecciones El checklist De todas las cartas Que va a haber en la colección Nada que ver Esto Nada que ver Por favor Es que no se puede estar ciego Que no se puede estar ciego Porque Panini España nos vacila Porque esto Esto se puede hacer en España Y se puede hacer en una colección Espectacular 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 Y lo sabemos Lo sabemos todos Bueno Después de enseñarnos Todo el starter pack Vamos a terminar Ahí Un poquito de zoom Y abrir Estos sobrecitos Sobres especiales Bueno, ya veis aquí Se enfoca Desglose de la colección 423 cards 240 Que son cartas estándar Y hay 84 Bueno, especiales Son 84 de fans 36 de oro 36 power up 18 múltiples Y 9 raras La probabilidad Más difícil Más dificultosa Es el de cartas raras Que sale Una en cada 16 sobres Con esto Y un bizcocho Vamos a abrir El sobrocho Nicolás Otamendi Ahí está Diseño Diseño espectacular De carta Diseño Espectacular De carta Driggs Mertens Con Bélgica Primera carta especial Que es Portugal Campeona De la Eurocopa Ahí es nada Carta Dorada Pero por favor Si es Es bestial Esto Es bestial Es bestial Dentro de Adrenaline Yo creo que no hay nada comparable Nada comparable Mejores que Por lo que estoy viendo Mejores que las de la Eurocopa Sin ningún tipo de duda Otra cosa es Priv Select Don Rush Ese tipo de colecciones Van aparte Ya están un paso aparte Son más premium Por así decirlo Pero aquí Con Adrenaline Esta colección De FIFA 365 De verdad De verdad Dura Muy dura Competidora Con Match Attack De la Champions Que también está al caer Edwin Cardona Con la selección colombiana Gary Medel Con Chile Tenemos aquí A Dennis Dibust Que es el portero Del Ferenvaros Que es realmente El equipo menos conocido De la colección De Hungría Ángel Correa Con Atlético Madrid Para los colchoneros Mohamed Salah Con la Roma Y terminamos con Maicon En el Sao Paulo Brasileño La verdad es que Elegantes Muy elegantes Las cartas Muy bonitas Muy destacadas O sea Todo lo que se puede decir De esto Se queda corto Y vamos con un último sobre De este Starter Pack De FIFA 365 Adrenaline Y tenemos a Jamie Vardy Con la selección inglesa No con el Leicester Lógicamente Carta especial De Diego Godín Defensive Rock Power Up Aquí lo tenéis Con sus brillos Ahí está Una carta que seguro Que le va a gustar Al amigo David Letty 9 Que es un fan A Cérrimo De Atlético Madrid Ahí está Diego Godín Y otra carta especial Que es una carta Fans De Simon Kjaer Del Fenerbahce El jugador danés Que es un fans favorite Que también Era una serie Que también había Logrado Copa Ahí está No tiene tanto brillo Pero sí que está Muy 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 chula esta carta Simon Kjaer Con el Fenerbahce Y después tenemos A Thiago Silva Es que de verdad Mirad el recubrimiento De las cartas Es que ya el acabado Es 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 Espectacular La calidad Bueno tenemos aquí A Thiago Silva Para terminar Gonzalo Jara Con la selección chilena Patrice Braco Con la Juventus Vamos a vuelta Roland Varga Con el Ferenvaros Tipo húngaro Jeremy Mathieu Con el Barça Y para terminar Hammer Rodríguez El Colombiano Con el Real Madrid Pues esto ha sido todo Estas han sido Las cartas Que nos han salido Como veis Muchísima calidad Que destila Esta colección Vale muchísimo La pena Coleccionarla Que llegara a España No lo sabemos Ojalá que sí Ojalá que sí Porque sería La bomba Sería la bomba Si no pues habrá que Buscarse la vida En internet En ebay En diferentes plataformas En fantop Para hacerse Con estos Estos Estas cartas Estos cromos Que de verdad Chicos Os lo digo Merecen muchísimo la pena Ojalá en España Tenamos algo Como esto Así que sin más Si queréis ver más FIFA 365 Adrenaline en el canal Tengo una team box Ahí preparada Para abrir Si la queréis ver Un like Que se agradece muchísimo Comentar el vídeo Compartirlo con nuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y Nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha